¿Deseas emigrar a Europa y no morir en el intento? ¿Quieres saber cuáles son esos aspectos que debes tomar en cuenta para poder emigrar a Europa con éxito y lograr todos tus sueños en este continente? Entonces quédate con este video porque te lo voy a contar todo, incluso aquellas cosas que debes evitar para que no fracases en este nuevo plan de vida. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Lo primero que debes tomar en cuenta si quieres emigrar a Europa, sea solo en pareja, con familia, es que debes saber con qué residencia te quieres quedar acá dentro. Es decir, visa de familia, visa como trabajador, visa de estudiante, ¿qué tipo de visa necesitas para quedarte? No es lo mismo venir como turista 90 días y estar ese tiempo y después regresarte que querer quedarte a vivir aquí, tener un trabajo, ganar dinero dentro del espacio Schengen, comprar casa, etcétera, etcétera. Para eso necesitas un visado especial o residencia. No es como en Latinoamérica. Y lo quiero aclarar porque muchas personas creen que venir, conseguir un trabajo y me quedo. Y no es igual que ir Venezuela a Colombia, Venezuela a Argentina, me mudé y ya. Es como un visado especial. Ahora, ya aclarando este tema, en el visado, chicos, número dos, ¿qué tienen que tomar en cuenta? Los requisitos. Es súper importante. Si ustedes no se aclaran esto desde antes de emigrar, corren el riesgo que no lo logren y tengan que regresarse a su país. Los requisitos es algo súper importante porque hay dentro de esos requisitos algunos que solo, 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 solo puedes conseguir en tu país. Por ejemplo, parte de nacimiento, antecedentes penales, entre otros. Y estos documentos los suelen pedir acá adentro con cierto tiempo de emisión y vigencia. Suelen ser tres meses, depende del país, seis meses. Entonces, si tú los traes muy viejos, no lo puedes introducir. Si los traes, si ni siquiera los traes, ahí sí que menos. Entonces, tendrías que mandarlos a hacer. Y en esa espera, se te pasa el tiempo. Entonces, ya no te da tiempo de esperar visa en Austria o en el país de la Unión Europea que estés. Y te tienes que regresar. Entonces, para no morir en el intento, en esta solicitud y sueño de vivir en el exterior, tienes que traer los documentos ya apostillados y claros. ¿Cuáles son los que necesito a mi país? Luego, que tú sepas eso, tienes que ver qué documentos vas a sacar en ese país que vas a ir. Por ejemplo, en el caso de Austria, se va a necesitar por lo menos algo que se llama Meldezettel. Si es el de trabajo o la visa, necesitarías un contrato de trabajo. Necesitarías un currículum y hay muchos requisitos. Si tú vas cada uno desorganizándolo, los que ya de por sí puedes hacer en tu país, entonces lo tienes y los vas haciendo. Los que son de acá, como el Meldezettel, que solo lo vas a poder obtener cuando vengas, alquiles un lugar y vayas al municipio, al magistrado donde puedes solicitarlo y te den el documento. Entonces, eso ya tú te planeas. Ok, voy a necesitar algo que se llama Meldezettel. ¿Qué es un Meldezettel? ¿Dónde lo solicito? ¿Qué me van a pedir? ¿Pasaporte vigente? Así que, ¿tengo mi pasaporte vigente después que entre al espacio Schengen? ¿Sí o no? No, tengo que solicitar un nuevo pasaporte antes de emigrar para tener muchos años de vigencia y poder solicitar visa ya. Ah, ¿sí lo voy a tener vigente? Perfecto, check. Ya eso lo voy a tener. Es súper, súper importante que veas cada requisito a detalle y veas cómo vas a conseguir ese requisito. Un requisito importante dentro de las visas suele ser el tema del dinero. Y el dinero es lo más importante porque con eso el país va a ver cómo te vas a quedar a vivir aquí y que no vas a hacer una carga para el Estado. Entonces, tienes que ver de acuerdo al tipo de visa cuánto te van a pedir. Hay muchos requisitos y excepciones al tema del dinero. Si vienes con sponsors, si vienes con alguien que te va a mantener, si vienes tú solo, si vas a estudiar, si vas a trabajar, los montos varían. De acuerdo a tu tipo de visa, por eso lo puse el primer requisito, verías cuánto es tu monto y conseguir el dinero. Pero algunos países en la Unión Europea piden que el dinero esté bloqueado, o sea, lo tengas en una cuenta y te lo van a bloquear y solo te van a pedir, te van a poder, vas a poder sacar una cantidad por cada mes. En Alemania suelen ser unos mil euros aproximadamente, en Austria no te lo bloquean, estás libre por el mundo y simplemente lo metes, lo demuestras y listo. Ahora, para cerrar este tema de los requisitos, otro punto que debes tomar en cuenta es el tema del idioma en donde vas a ir a vivir. Alemania, Austria, cómo es el dialecto de estos dos países, aunque es el mismo idioma. Por ejemplo, si vas a Bélgica, se hablan tres idiomas. En Suiza también se habla alemán, inglés, hay muchos idiomas y no subestimes el idioma. Si vienes a Austria, eso me lo preguntan mucho, ¿puedo ir sin el idioma? ¿Puedo conseguir trabajo? Obvio, todo es posible, sí, pero como ustedes saben, yo promuevo siempre que los latinos somos muy capaces de hacer todo lo que nos propongamos. Y como latinos, yo promuevo que la gente venga con lo mejor. Y sé que ustedes sueñan venir a la Unión Europea, a cualquiera de estos países, a trabajar en algo grande. Soñar en grande, ¿no? Y me voy a repartir comida y me voy a trabajar en misionero. Sé, chicos, que son trabajos súper honrados. Yo, de hecho, empecé trabajando así. Sin embargo, quiero promoverles a ustedes que vengan preparados para lo mejor. Con la mayor expectativa, siempre claros de que obviamente no es que es fácil, vengo como abogado y voy a trabajar acá como abogado y todo va a ser color rosa. No, claros de que puede que sea difícil y eso, pero yo quiero a ustedes motivarlos a que busquen lo mejor. Proyectate a lo grande. Estudia el idioma del país para que tú sepas que puedes venir acá a trabajar como ingeniero, como developer y poderte comunicar con la gente. No le tengas miedo al idioma local, que si es difícil, no te voy a mentir, sí lo es. Yo todavía después de 7 años en Austria sufro con el alemán, con el inglés, incluso con el español. Se me van las palabras porque manejo varios idiomas, pero nunca vamos a ser perfectos. Lo importante es que lo hagan. Otro factor importante que deben tomar en cuenta y no morir en el intento de emigrar es el tema de la vivienda. ¿Cuánto cuesta vivir en Austria? Yo tengo videos de todo eso acá en mi canal. ¿Cuánto cuesta vivir en Bélgica? Yo estuve viviendo en Bélgica un tiempo, por ejemplo, y allá es mucho más caro que Austria. Y para alquilar es mucho más difícil y los apartamentos son más chiquitos. A lo mejor vives en una habitación por 400 euros, mientras que por 400 puede que consigas un apartamento tipo estudio. Entonces todo eso tenlo en cuenta y revisa los alquileres. Hay muchísimas páginas en internet que te podrían dar información. Alquileres en Viena, alquileres en Gratz, alquileres en un ciudadano, alquileres en tal país. Y así vas viendo y comparando qué país te conviene más por los costos. Ojo, les digo, no siempre el país que es más caro es el país al que no debes ir. Por ejemplo, Suiza es un país súper caro y las cosas cuestan caras. ¿Para quién? Para lo mejor para ti y para mí que vivimos fuera de Suiza. Pero para la gente que vive en Suiza, que gana al nivel suizo, obviamente es normal. Eso sí, cuando esa gente viaja para estos países que son más baratos, para ellos es el reino completo Dios en la tierra. Porque obviamente tienen más dinero. Tengo un familiar que vino de Suiza acá y lo llevé a un restaurante súper lujoso. Y me dijo, ay, pero esto no es caro. Y yo así, Dios mío, sacando para pagar mi parte. Y para ella era muy barato. Entonces, todo esto lo deben tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque aunque sea caro un país, seguramente los salarios van a ser altos. Igual vas a poder vivir tranquilo. Obviamente esto no aplica para otros países como el mío, en donde todo es caro y la gente gana muy poco. Eso no pasa acá. No suele pasar en la Unión Europea, por lo menos. Gracias. Y este es otro factor importante a tomar en cuenta. La calidad de vida. Es bien sabido que, por ejemplo, España se habla español. Muchos se quieren ir allá por la facilidad. Ahora mi pregunta que creo que yo me haría en mi caso personal es. ¿Cómo es la calidad de vida en España? Realmente quiero vivir en España a pesar de que es más fácil por el idioma. ¿Cuánto se gana en España? Realmente el alquiler me alcanza para vivir en una buena zona, tranquilo, con seguridad y poder salir. Porque si voy a vivir en España con la misma situación que vivo en mi país, entonces vale la pena. Todo esto debes tomarlo en cuenta. Y digo España es porque allá se habla español y muchos de nosotros tomamos decisiones de irnos allá por la facilidad del idioma. Por ejemplo, en Austria sí es más difícil por el idioma. Pero ahora, ¿vale la pena aprender un nuevo idioma en tu vida? ¿Sí o no? Dígame. Yo creo que sí. Siempre es un plus conocer algo más y avanzar en la vida en algo nuevo como un idioma. Ahora, ¿es más fácil sacar la visa en España en comparación con Austria? No, España es más fácil, 100%. Pero ahora, otro factor importante que debes ver, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo voy a poder sacar la nacionalidad o una residencia permanente en el país al que voy a ir? Creo que eso es algo también importante y que nadie te va a contar en YouTube y yo te lo estoy contando acá. Ahora, cuando emigramos queremos, por ejemplo, quedarnos a vivir, comprar nuestra casa, tener nuestras cosas. Y entonces, ¿cómo logro yo establecerme en ese país a la larga? Porque no es lo mismo venir como estudiante o con una visa de trabajo. A lo mejor en un tiempo ya te boten del trabajo o quieras cambiar de trabajo. O simplemente te quieras ir de ese país en el donde estás y buscar uno nuevo. Tengo amistades que están en España y se van a Suiza, de Suiza se vienen para Austria. ¿Cómo hago para lograr esa libertad en el espacio Schengen o en la Unión Europea y poder moverme y quedarme o ser nacional de ese país y sacar la nacionalidad? Eso también revisa. ¿Cuál es el país más fácil para sacar la nacionalidad? Yo tengo video por acá. Voy, por cierto, a hacer uno sobre mi nacionalidad personal. Yo me la saqué en Austria. Todavía estoy esperando que me la entreguen, pero ya hice todo el trámite. Literalmente estoy esperando solo el pasaporte. Y cuando lo reciba, les voy a contar mi experiencia completa. Hay gente que hace de España, de otros países. Búsquenlo, hagan su propio resumen y vean cuál. Porque creo que algo muy importante para emigrar a Europa es saber en qué país se me hace más fácil a la larga emigrar, lograr una estabilidad. En ese caso, yo creo que es en la balanza. O sea, yo creo que esa respuesta tiene la mayoría del peso, chicos. ¿Por qué? Porque si en España a lo mejor no está la misma calidad de vida que en Suiza y no se pagan igual que en Suiza y todo. Pero como hay muchas secciones legales que yo conozco, pero por ejemplo, un guatemalteco al llegar a España y conseguir un trabajo ya con un día con esa residencia puede pedir la nacionalidad. Hay muchas cosas legales que aplican. Y tú dices, ok, yo soy de Guatemala. Si consigo un trabajo puedo aplicar rápido la nacionalidad. O soy venezolano que tenemos la nacionalidad en España muy rápido en comparación con Austria, que son 10 años, 12 años, 6 años, depende del caso. Entonces tú dices, me conviene irme a España. Dos años que no está tan bien, a lo mejor, lo que sea. Pero yo sé que en dos años saco la nacionalidad. Y cuando me la entreguen, me voy a vivir al país de Europa que de verdad sueño, que es Suiza, Austria, lo que sea. Sin embargo, si me voy a Austria de una vez, que es mejor, mejores salarios. Al final, para yo poder optar a una estabilidad o una Dauer Aufenthalts, que vendría a ser la de larga duración dentro de la Unión Europea, ahí tengo que pasar 8 años más, no sé qué, haber ganado unos 30 y pico de mil, no sé qué. Tú aplica bases legales. Si quieres saber sobre Austria, yo doy asesorías legales, por cierto, por aquí les dejo mi email. Y todas esas cosas, entonces tú haces una comparación y dices, no, aquí son 8, aquí son 2. Mejor me voy aquí con una nacionalidad europea. Cuando la tenga en España, me voy a cualquier país de la Unión Europea y logro avanzar en otro país. Esas son las cosas que tú tienes que ver. Y como les digo, son informaciones y tips que solo en este canal vas a conseguir porque nadie te las va a dar. No porque la gente no quiera, sino porque no todo el mundo emigra de la misma forma. Y como también en este sentido yo trabajo en asesorías legales en Austria, conozco esos pasitos que te llevan por el camino, no voy a decir más fácil, sino más duradero y perdurable. No es lo mismo pasar años como estudiante en Austria, por ejemplo, que venir como estudiante y que trabaja porque ambos que son estudiantes en la misma residencia, al final van a poder aplicar a la nacionalidad dependiendo de lo que haya hecho uno y el otro, cuánto haya ganado uno y otro. Y hay miles y miles de factores. Y con esto quiero saber que te asesores legalmente o busques información en Google, lo que sea YouTube videos como el mío, como el de otros youtubers que están en otros países de la Unión Europea, para que te asesores, para que veas. Si tienes dinero, paga un abogado. Si no lo tienes, hazlo gratuito. Empieza a ver libros, empieza a ver videos, lo que sea. Pero chicos, infórmense, asesórense. ¿Cómo se dice? Tú mismo, buscando o con un profesional. ¿Por qué? Porque es súper importante que no cometas un error para emigrar a Austria o a Europa. Yo digo Austria porque estoy acostumbrada a decir Austria. Pero es a Europa porque con un error que cometan les puede costar su visa en la Unión Europea. Entonces es súper importante que tengan todos estos datitos a la mano y los vayan anotando. Vuelvan a ver este video si es necesario y vayan anotando. Uno, dos, dijo Jesseli esto, tres, cuatro. Y ustedes vayan viendo uno a uno. Es un trabajo fuerte, sí. Yo lo hice cuando estaba en Venezuela que quería venir a Europa, pero vale la pena. Yo les puedo decir, después de siete años en Austria, he logrado entrar a una embajada, trabajo para la ONU, he trabajado en un bufete de abogado, tengo una empresa en Austria, he logrado el certificado de alemán, de inglés. Hoy día ya hablo tres idiomas. O sea, siete años. Pero ¿cómo lo ha logrado Jesseli? Eso se los voy a contar en otro video, por cierto, pero ha sido mucho trabajo. Yo actualmente, después de siete años, no hay día que yo no trabaje. Domingo a domingo. Mañana, tarde y noche. Y hoy es feriado y estoy grabando este video. Y al combinar este video, voy a grabar otro video. Entonces, son cosas que yo te digo, ¿vale la pena? ¿Sí o no? No, sí, 100%, pero tienes que organizarte porque tienes que trabajar por tu futuro acá como inmigrante. Y si es que todavía no has llegado desde donde estés, con orden, con cabeza, porque no es lo mismo emigrar viendo a ver qué sale. Yo voy y allá veo a emigrar con orden y sabiendo a qué vienes. Bien claro de todo. ¿Cuál es la realidad de emigrar? Por eso me gusta hablarle siempre los pros, los contras, la realidad, porque eso es importante para que logres tu sueño. Así que bueno, lo voy a dejar hasta acá porque yo me emociono demasiado contándoles cosas. Nos vemos en el próximo video, chicos. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Tengo un Instagram de caos 100% a la vida en Austria y Europa. Otro Instagram más personal, donde publico mi vida acá como tal, a nivel profesional y todo eso, que es Jesseli. La otra es Jesseli en Austria. Tengo TikTok, tengo Twitter, que no lo uso tanto Twitter, pero bueno, me pueden seguir por ahí. Me pueden escribir por cualquiera en mis redes sociales. Tengo un email de contacto para el tema de las asesorías legales en Austria. Y pronto se vienen muchos proyectos fascinantes para este YouTube channel que estoy tan emocionada. Ya van a ver, ya van a ver, ya van a ver. Espero chicos que logren sus sueños. Sigan adelante, no se desmotiven. De mi corazón se los digo, vale la pena. Por eso les contaba los de los 7 años, porque vale la pena. Lo que sea que hayan pasado o que vayan a pasar, va a valer la pena, porque créanme que emigrar a Europa es de las mejores cosas que les va a pasar si ustedes se organizan y de verdad trabajan duro, duro, duro por quedarse aquí y echarle pichón a la vida. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Nos vemos por las redes sociales. Chao. Chao.